Es sobrenatural. De hecho, el tratado es totalmente sobrenatural. Fíjate, hemos tenido experiencias y una oportunidad alguien en México me escribió para corroborar lo mismo que ya nos ha pasado. De que cuando ha habido exorcismo y hemos acompañado a algún sacerdote exorcista en algún exorcismo para colaborar, para ayudar con las oraciones y todo lo que él necesite. Y le hemos colocado entonces el tratado al poseso encima del cuerpo de la cabeza. Inmediatamente hay una reacción gutural violenta del demonio gritando, diciendo que le aparten el libro porque lo quema, que lo quema, que le quiten ese libro de encima y maldice. Bueno, eso nos da una idea de que algo hay. Definitivamente algo hay en este libro que quema al demonio, lo aborrece, lo persigue terriblemente. Y de hecho, de toda la revelación mariana, de todos los escritos marianos, es el libro más odiado y perseguido por Satanás en la tierra. Por el tratado de la verdadera devoción. Y además es que está profetizado, porque el mismo San Luis María profetizó que así sería. Ya iremos ahora a, vamos a escarbar, ¿no? Un poco el numeral 112 y el numeral 114 para que vayamos entrando en contexto y podamos aprender qué importante es este libro y cuán odiado, cuán odiado y perseguido también es por el demonio. Pero entonces también nos pone en perspectiva que si a la vez es tan odiado y tan perseguido este libro por el demonio, quiere decir que produce el efecto contrario en el corazón de la Virgen. Es decir, en la Virgen entonces es muy amado este compendio de profecía, este trozo de profecía tremendo, este gran pan, yo le llamo el pan profético de la Santísima Virgen María, es el tratado de la verdadera devoción y cuánto agrado, cuánto beneplácito, cuánto consuelo produce al corazón de la Virgen María y por supuesto al sagrado corazón de Jesús, el vivir, conocer y vivir la verdadera devoción que el Espíritu Santo desarrolla, enseña y revela en este maravilloso libro. Tanto fue, tanto es odiado, Pablo, por Satanás, que desde que se escribió en 1700, por ahí en los 1712, estuvo escondido, ¿cuántos años, Pablo? 126 años, correcto. De hecho ya iremos a ver, son los cuatro tiempos, los cuatro momentos proféticos, las cuatro profecías que pesan sobre el libro, ya las iremos justamente a mencionar y una de ellas es esta que tú estás hablando, donde el libro se ocultó por el demonio, 126 años. Bueno, esto, y así a manera de introducción estamos presentando, explicando, no ha sucedido, Jorge, y audiencia de tu canal, con ningún otro libro de la Virgen María. No ha sucedido. Primero, ninguno de los otros fue escrito con este don, como fue escrito él. Los demás libros, repito, hermosos, viadosos, inspirados, y lo cual digo que se lean, por supuesto, y se divulguen también, por supuesto, porque revelan de la Santísima Vida, hablan de la Santísima, enseñan de la Santísima Vida. Pero la diferencia del tratado de la verdadera devoción es que este compendio que está aquí de conocimiento de la Virgen es profecía. O sea, lo que más odia al demonio, y iríamos un poco también al libro de Reyes del Antiguo Testamento, cuando Jezabel persiguió a Elías. ¿Por qué Jezabel o Jezabel perseguía a Elías? Porque tenía el ministerio profético. Una de las cosas que más odia a Satanás es el ministerio de los profetas. Es la profecía. ¿Por qué odia la profecía? ¿Por qué persiguió a los profetas? Porque los profetas tienen el conocimiento y la revelación para dirigir a un pueblo, para encaminar a un pueblo, para instruir a un pueblo, para edificar a un pueblo, para exhortar del pecado, que está en el pecado a un pueblo, y sacarlo del pecado también. Y por tanto, entonces, odia también el demonio terriblemente al ministerio profético y a los profetas. Y algo que sí tiene el tratado, que no lo vas a conseguir en los otros libros piadosos, no en la forma, por lo menos, como se consigue en el tratado, es que todo el tratado está cargado, Jorge, cargado de profecía. Es profecía prácticamente desde el numeral 1 hasta el numeral 273, que es el último numeral del tratado. Además, eso hace, ¿por qué es que sea tan odiado y perseguido? ¿Por qué? Porque recordemos que en el libro de Proverbios, en la Biblia, dice, sin profecía, el pueblo pierde dirección. Sin profetas, el pueblo se desenfrena. Entonces, eso lo sabe el demonio. Cuando hay profecía guiando un pueblo, es la luz de Dios. Es la antorcha en el camino, que va a iluminar el camino. Es el báculo de Moisés, que va a golpear la tierra y va a abrir las aguas para que el pueblo de Dios pueda pasar. Estoy usando estas imágenes representativas, no son imágenes representativas. Entonces, la profecía es todo eso, ¿verdad? Representa la lámpara en el camino con el que el joven alumbra su sendero, Salmo 119. Representa también ese báculo de Moisés que golpea la tierra y abre las aguas para que el pueblo pueda pasar, pueda ser conducido, pueda ser dirigido. Todo ese poder lo tiene la profecía, el espíritu de la profecía. Bueno, muy bien. De hecho, el libro del Apocalipsis es profecía, es el espíritu de la profecía. Jesús es el espíritu de la profecía y el espíritu de la profecía es el Señor dictó y reveló todo el libro del Apocalipsis. Entonces, de ahí el poder que tiene la profecía, porque la profecía también determina los actos de Dios, los movimientos de Dios, las estrategias de Dios. Y es lo que el diablo precisamente quiere saber. En una guerra espiritual hay espionaje y contraespionaje. Bueno, el demonio necesita saber de los actos de Dios, de las estrategias de Dios, de los movimientos de Dios, para justamente hacer la guerra y estar preparado, prevenido. Bueno, y la profecía es justamente, contiene todo este inmenso poder. Por eso es perseguido este libro tremendamente, porque anuncia cómo es que Dios va a triunfar a través de la Virgen. ¿Cómo es que el diablo va a ser derrotado a través de la Virgen? ¿Cómo es que el ejército triunfante, ese que se anunció la Virgen en Fátima, al final mi inmaculado corazón triunfará? ¿Verdad? ¿Cómo es que toda esa profecía se cumple y se va a cumplir? ¿De qué forma? ¿Por dónde? ¿De qué manera? Todo esto se revela en el tratado de la verdadera devoción. Bueno, eso nos da una idea más o menos, que vamos a entender un poco, porque este libro, el demonio lo persigue, ¿en qué sentido? En que no sea leído, no sea divulgado, mucho menos vivido, mucho menos abrazado. Si el libro no es conocido, evidentemente, pues, al no ser conocido, la Virgen tampoco será conocida. Y si la Virgen no es conocida, entonces la profecía del Protoevangelio de Génesis 3.15 queda como en suspenso. Y una mujer, a través de su descendencia, aplastará la cabeza de la serpiente. La descendencia somos nosotros. Eres tú, Jorge. Son los seguidores de tu canal. Es este servidor. Somos los hijos de la Santísima Virgen María. Esa descendencia que forman parte de ese cuerpo con el cual la Virgen aplastará la cabeza de la serpiente. Somos nosotros el talón que ella va a usar para aplastarle la cabeza a Satanás. Entonces, obviamente, todo esto lo enseña y lo revela precisamente el tratado de la verdadera devoción. En la medida que entonces este conocimiento no se posea, no se tenga, no se divulgue, se minimice, se marginalice, se oculte, se eclipse, ocultarse dentro de la misma iglesia, sea conculcado o no se le dé importancia. En cualquier forma en que esto quiera ocultarse, esa es la persecución. Y de hecho, vemos que se ocultó por 126 años precisamente el tratado. Que, por cierto, vuelvo y digo, que eso no sucedió con ningún otro libro, ni siquiera con la Biblia. Jorge, fíjate, ni siquiera con la Biblia. Entonces, pero esto, fíjate, sí sucedió con el tratado de la verdadera devoción de ocultar. O sea, volvemos a lo mismo. Perdón que insista en esto y vuelva a insistir. ¿Qué tiene este libro para que el diablo se haya tomado la tarea de quemar la primera parte porque calcinó con su odio satánico, calcinó las primeras 90 páginas? Fueron calcinadas, quemadas. Y quedó esta otra parte, que es lo que ya conocemos como el tratado de la verdadera devoción. Y que entonces, como no lo pudo quemar completo, procedió a ocultar. Pero vamos a entrar ya en terreno, entonces, en el numeral 112, que nos da como una introducción muy hermosa de San Luis María Grignot de Monfort. Dice el numeral 112. Entonces, el numeral 112 del tratado de la verdadera devoción. Ahí estamos, ahí comenzamos. Dice, oh, qué bien pagado quedaría mi esfuerzo si este humilde escrito cae en manos de una persona bien dispuesta, nacida de Dios y de María, y no del linaje humano, ni por impulso de la carne, ni por deseo de varón. Nada más ahí de entrada, el Espíritu Santo nos lanza un tremendo misterio. O sea, nos avienta en la cara un tremendo misterio, hermano. Dice, wow, pero esto no es para cualquiera, entonces. Ya va, ya va. Vamos con calma, ¿no? Porque esto no es para cualquiera. Ya va. Qué importante es esto. O sea, que cualquier persona a la que llegue este conocimiento, cualquier persona a la que llegue el libro, caiga el libro en sus manos, o este programa, cualquier persona que esté viendo este programa, no es cualquiera delante de Dios. Es un elegido, es un predestinado. Desde el momento en que, por ejemplo, quiero usar esto, Jorge tuvo ese llamado, esa moción, ese impulso del Espíritu Santo en su corazón, no es un llamamiento, es un llamado. Así operan los dones y gracias del Espíritu Santo. Hay el llamado, el ministerio, el carisma y el fruto. Esas son las formas en que opera el Espíritu Santo. Entonces, Jorge tuvo un llamado de empezar a desarrollar audiolibros para que el tratado fuera conocido. Hacer este programa con este servidor. Bueno, todo eso es una señal de que efectivamente Jorge es un predestinado. Porque donde no lo fuera, mira, hermano, ni porque la Virgen se le aparezca. Eso es así. Entonces, y si usted está escuchando este programa o de otra forma o por otras fuentes o por otros servidores de la Virgen, está llegando el conocimiento del tratado o alguien le regaló el tratado, usted es este caso. Lo voy a volver a leer. Qué bien pagado quedaría mi esfuerzo. O sea, me dice usted, el esfuerzo del profeta de Monfort que fue envenenado por los enemigos de la iglesia para que se cumpliera así parte de la profecía que iremos a ver ahora en el numeral 114 porque fue envenenado y al cabo del tiempo producto del envenenamiento muere a la edad de 43 años. Murió como mártir. San Luis María Garriñón de Monfort murió como mártir porque así también le juró el diablo porque por otras fuentes místicas sabemos que el demonio se le aparece a San Luis y le grita, le vocifera, deja de escribir ese libro porque si no te voy a matar. Entonces San Luis le dijo, pues me tendrás que matar porque yo lo voy a terminar. Y entonces San Luis terminó el libro y no le importó, no le importó que su cabeza rodara por ello. Bueno, ese es el gran misterio del amor de los mártires que dan la vida por Cristo, no les importa dar la vida y nosotros estamos recibiendo este legado maravilloso para que se cumpla todas las profecías de la Santísima Virgen y el gran triunfo del Inmaculado Corazón de María y la gran derrota del Anticristo y todo esto que forma parte pues de las profecías del fin de los tiempos y de lo que la Virgen anunció en Fátima al final el Inmaculado Corazón triunfará, pasarán por grandes problemas, grandes tribulaciones, grandes dolores porque además los que la Virgen aunque está que sigas la actividad que la hora y se sientan en laThia Gracias por ver el video.